Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial. Fuentes de alimentación conmutada. Este es el cuarto de los seis bloques en los que hemos dividido el estudio de la fuente de alimentación conmutada. Trataremos los conceptos de corriente continuada y discontinuada. Intentaremos cumplir los siguientes objetivos. Conocer los distintos modos de trabajo de los convertidores, como son el modo continuo y el modo discontinuo. Que el alumno aprenda a controlar el cambio de un estado a otro. Al igual que comprender los límites que existen entre ambos a la hora de diseñar una fuente de alimentación conmutada. En la mayoría de los análisis que se realizan para fuentes conmutadas, se supone que la corriente es continuada en los elementos que almacenan la energía. Estos elementos son los mismos que después aportarán esa energía a la carga cuando ésta no la reciba de la fuente. Manteniendo así el flujo de corriente. Pues bien, es posible que si no se tienen en cuenta parámetros de componentes o condiciones de trabajo, estemos trabajando en un estado no deseado. Entraríamos así en el modo de conducción llamado corriente discontinuo. Este modo se da cuando la corriente se ve interrumpida en el elemento que almacena la energía. Aquí vemos como se hace cero. Las pérdidas en conducción y las pérdidas por computación son menores, ya que no circula corriente por los semiconductores. La corriente inicial en la carga es nula y el bloqueo del diodo se efectúa igualmente de forma suave. Por estas razones, a continuación, vamos a delimitar qué parámetros influyen en el paso de corriente continuada a discontinuada. Vamos a repasar, a partir del caso crítico, en cada uno de esos parámetros, cuál sería su fórmula y su evolución. Los tres casos que veremos son el inductor crítico, la resistencia de carga crítica y la frecuencia de trabajo crítica. Realizaremos los ejemplos para el caso de un convertidor reductor básico. Así facilitaremos la comprensión. Cuando bajamos el valor del inductor aumentan las pendientes y con ello el rizado de la intensidad del inductor. Existe un valor mínimo para un voltaje constante. Ese será el límite a tener en cuenta el valor de la bobina crítica. En este caso, para el convertidor reductor, la gráfica de intensidad en la bobina y tensión en la misma serían tal que así. El tiempo en que el interruptor está cerrado, la intensidad crece a ritmo de el voltaje de entrada menos el voltaje de salida partido el valor de la bobina. Por lo que la intensidad media en este tramo se podrá calcular como la mitad de esta fórmula por el tiempo que está encendido. Sabiendo que el tiempo que está encendido es igual al ciclo de trabajo por el periodo, deducimos la intensidad mínima, que garantiza la conducción continua, con lo que también garantizamos una intensidad mínima en la carga. Extrayendo de la ecuación el valor de la bobina, llegamos a la ecuación que nos da el valor mínimo que ha de tener la bobina. Al final de este vídeo, desarrollaremos un sencillo ejercicio de aplicación. RESISTENCIA CRÍTICA Al aumentar la resistencia de carga del circuito, para un voltaje fijado de salida, la intensidad resultante disminuirá. Esto es fácil de deducir gracias a la ley de Ohm. Saber dónde está el límite nos guiará hasta la resistencia crítica que debemos de tener en cuenta si queremos mantener el modo continuo. Al variar la resistencia, varía el valor medio de la intensidad del inductor, pero no las pendientes que dependen de la bobina, por lo que la resistencia crítica vendría dada por esta ecuación. Despejando el voltaje de salida y sustituyendo en la ecuación de la ley de Ohm, obtenemos la ecuación final que nos proporciona el valor máximo de la resistencia, dependiendo del valor de la bobina, de la frecuencia y del ciclo de trabajo. Frecuencia crítica Frecuencia crítica Al igual que en los casos anteriores, con tensiones de entrada y de salida fija, al bajar el valor de la frecuencia se mantiene tanto el valor medio de la intensidad dependiente de la resistencia de carga como la pendiente de subida y bajada que depende del inductor, por lo que se alarga el tiempo que está subiendo y bajando la intensidad. Se ve más claro aquí en esta gráfica. Por ello llegará un momento en que al bajar la frecuencia llegamos a un valor debajo del cual entraríamos en el modo discontinuo, tal y como vemos con la señal verde oscuro. Por ello, partiendo de la ecuación anterior, pero esta vez despejando el periodo, que como sabemos es la inversa de la frecuencia, obtenemos la frecuencia crítica de trabajo por debajo de la cual el convertidor entraría en estado de trabajo discontinuo. Ejemplo BOOK Ejemplo BOOK El valor mínimo que ha de tener la inductancia de nuestro circuito para satisfacer la demanda de potencia exigida. Nos dan las siguientes especificaciones de trabajo. Frecuencia de 50 kHz, voltaje de entrada de 25 voltios, voltaje de salida de 10 voltios y una resistencia de carga que va a oscilar entre 1 y 5 ohmios. ¿Cuál será el valor mínimo de la bobina? Echando la vista atrás, debemos de aplicar la siguiente fórmula, que en este caso satisface nuestra demanda. Previo cálculo del ciclo de trabajo, D, y la intensidad mínima que va a ir a la carga, dada en el caso de que la resistencia de carga sea máxima, por ley de O, obtenemos el siguiente valor. 30 µH. Este será el valor mínimo a utilizar, pero siempre se recomienda el sobredimensionar su valor un poco, por lo que, con un coeficiente de seguridad por pérdida de 1,1 o mayor, según los requisitos, no sería suficiente. Pero esta vez, no teórico, sino más visual. Sirviéndonos de la herramienta virtual que nos ofrece IP, podemos observar las respuestas de este circuito, así como la de los parámetros más importantes. Vemos como la energía almacenada va subiendo y bajando, la línea rosa, como varían cada una de las intensidades que circulan por las dos partes del convertidor, y que, durante el tiempo de discontinuidad, el condensador es el encargado de mantener la corriente en la carga. justo ahí. La intensidad en el secundario sería la línea verde oscura, y la intensidad en el primario sería la línea verde clara. Aquí pueden ver la referencia utilizada, así como la licencia de la imagen que hemos utilizado. Gracias. 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 Gracias.